Si te vas a dormir, después de amarlo, una canción que escribí solo a él, y un galáneo a mí, lo que digas de la libertad. ¡Cantoso, espiar, todo que silico, y a mi tarde no vuelve a hablar! ¡Cantoso, espiar, todo que silico, y a mi tarde no vuelve a hablar! Gracias por irme, mi cariño no te abriaste el sol Gracias por cambiar mi vida Si me vas a sentir los precios, la cariño es tu dolor, mi amor Y el amor en tu cielo es tan tarde que te hace sozada No se quiera mi canción, nada lo ha llegado, mi herida Después de amarte, te sigo amando Si me vas a sentir, después de amarlos, te acaricio, te rompo el amor El amor en tu cielo es tan grande que te hace sozada No se quiera mi canción, nada lo ha llegado No se quiera mi canción, nada lo ha llegado Más después de amarte, te sigo amando más Más después de amarte, te sigo amando más Tengo que amarte, te sigo amando más No se quiera mi canción, nada lo ha llegado No se quiera mi canción, nada lo ha llegado Más después de amarte, te sigo amando más ¡Gracias!